Este año la organización Fundar dio a conocer los resultados de un largo proceso en el que pidió transparentar los recursos de más de 27 mil contribuyentes ante el SAT y encontraron que entre 2007 y 2017 fueron condonados más de 746 mil millones de pesos. Esto es aproximadamente los recursos que vamos a gastar el año que entra en las pensiones del IMSS, aproximadamente 800 mil millones de pesos. Lo importante de esta investigación es hacer énfasis en que no conocemos cuáles son los criterios que tiene el SAT para hacer estas condonaciones fiscales. Sabemos que en términos generales existen dos condiciones, una en la que el SAT declara que ciertas deudas no es posible hacerlas cobraderas y otra en la que el SAT perdona a ciertos contribuyentes para apoyarlos cuando están pasando por un momento económicamente difícil. Lo importante ahora es transparentar estos criterios, hacerlos públicos y conocer cuáles son las condiciones en las que se puede o no hacer este tipo de condonaciones fiscales para que no se preste al beneficio de grandes empresarios y la afectación de pequeños empresarios.